Orillando el Gualeyán Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor Buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyán Entre reano y buen cantor, y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyán Juan, 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 y animoso en su acordeón Se recuerda siempre a Juan, su pica, su escarciador Su alegría y su cantar, enredado en su acordeón Por la costa el Gualeyán, quedan mentas del cantor Que a las guainas del lugar, embrujó con su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyán Entre reano y buen cantor, y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyán Juan, 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 y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyán Entre reano y buen cantor, y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyán Juan, 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 y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyán Gracias.